En el círculo iniciaron las pruebas, ser bachiller, según el director del INEVAL, el proceso se llevó a cabo con absoluta normalidad. Miremos. Inició el primer día de la prueba ser bachiller para la Amazonía y Sierra. Cerca de 300 mil estudiantes se inscribieron para rendir el examen que se efectuará hasta el 3 de julio. Pero la verdad sí estaba un poco complicada la prueba. También las áreas que nos tomaron, ciencias, dominio científico, dominio social, mate, todo eso estaba muy complicado por aquí. Igual los profesores nos ayudaron, nos reforzaron. Esta evaluación permite otorgar el título de bachillerato e ingresar a la educación superior a los estudiantes. Van a poder postular a la carrera de su preferencia, a la universidad de su preferencia, directamente con las universidades, para postular por un cupo en toda la oferta educativa. Dentro del grupo que rindieron el examen, 547 eran jóvenes con discapacidad y 81 personas privadas de la libertad. 127 mil son estudiantes que se van a graduar como bachilleros y el complemento 165 mil son graduados en periodos anteriores. No se presentó ningún tipo de inconveniente, así lo manifestó la autoridad. El primer día de ser bachiller está siendo todo un éxito. Tenemos 533 colegios en toda la zona sierra que han estado aplicando durante toda la mañana. Solo un colegio no pudo aplicar, fue un colegio virtual. No tenía listas todas las máquinas y a todos los sustentantes al mismo tiempo. Entonces decidimos reprogramarle porque no comenzó a tiempo. La prueba se realizó de forma digital y según las autoridades los resultados, los alumnos podrán revisarlos dentro de dos semanas en el portal www.cerbachiller.es, con la misma clave de acceso otorgada para la inscripción. Informó Alison Corral.